El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la limpieza de cunetas en el tramo que va desde Palmar Norte hasta Paso Canoas, esto sobre la Ruta Nacional 2. En este trayecto, de cerca de 93 kilómetros, cuadrillas del Conavi limpian las cunetas revestidas, labor que se realiza de forma manual y puntual en los sitios que así lo requieran. Hay que recordar que estas estructuras, por su conformación, no solo reciben las aguas pluviales, en ocasiones también se acumulan ramas, hojas secas, sedimentos y hasta basura, impidiendo el libre paso de las aguas pluviales y pudiendo provocar desbordamientos y daños mayores. Esta labor preventiva se realiza en horario diurno, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y aunque las labores se concentran en la margen de las vías por seguridad de trabajadores y vehículos, se elabora con pasos regulados, debida a partir con antelación a los conductores, para que disminuyan la velocidad y cedan el paso en caso que los trabajadores ocupen todo el carril. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes agradece el respeto a la señalización y la paciencia de los conductores mientras mejoran esta vía.